¡Qué buen programa estás viendo mi hermano! Es el Magazine, el Magazine Zuliano Exaltando siempre la musicalidad De nuestros artistas con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar Te contaré señores, la historia muy bonita De lindas potranquitas Con ojos soñadores Colita de caballo Andarpas y trotero De crines muy hermosas Corría por los esteros Era una potra muy singular No conocía el amor No conocía el dolor No conocía corral Sola quería vivir por el palmar Era la potra zaila La flor de la llanura Caballos y potrones Sufían por su hermosura Paseando la sabana En las noches del lunar Poquetas en bolilla Saludos Estamos en el transporte que nos lleva Hacia la grabación De este especial Con Germán en el Magazine Zuliano Aquí venimos nada más y nada menos Con Beto Parra en la parte de adelante ¿Qué está Beto? Casi que no te conocen Amigos diables para Les habla Carlos Garnier No, Beto Parra Y a mi lado Qué honor tan grande Nada más y nada menos Que don Mario Suárez Ya tiene su liki liki Porque vamos a hacer Un programa muy especial Para todos ustedes Que lo disfruten La enseñaré a querer La enseñaré a llevar El freno y el gozal Y luego le daré Su libertad Y bien amigos del Magazine Zuliano Nos encontramos Dichosos Nos encontramos En este sitio Pedacito de Zulia Querido por toda Venezuela Estamos en el río Limón A orillas De este impresionante río En el restaurante El Trompo Rodeados por dos personas Que sentimos mucho Pero mucho respeto por ellos Y es el caso De don Beto Parra Y don Mario Suárez Hoy son los invitados especiales En el Magazine Zuliano Y qué mejores invitados Que don Mario Suárez Y Beto Bienvenidos al Magazine Zuliano Don Mario Beto Muchas gracias Al Magazine Zuliano Muchas gracias A todos ustedes Mi querido pueblo Del estado Zulia Yo soy Zuliano A mucha honra Y en todas partes Que me han entrevistado Lo he dicho Tanto En toda Venezuela Como en los 12 países Que tuve la suerte Y el honor De cantar Y llevar la música Venezolana Donde siempre Herman Llevé la canción Zuliana En Como 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 Primero pues Como primer cantor Zuliano Que sacaba esa música Afuera del país Me Me ayudó mucho En los comienzos Me la enseñó A cantar Armando Molero Rafael Rincón González Jesús Reyes Reyito Teresita Antunes Y por supuesto Mi amigo De más de 50 años Y mi ahijado Beto Parra Aquí estoy pues Feliz De poder seguir Cantando esas canciones Y de estar con ustedes Hasta el final De mis días Así es Beto Beto vos sos Cañadínse ¿Verdad? Vos sos Cañadínse Yo soy De San Francisco Pero no de California Sino el San Francisco De aquí Mario llevó la canción Y yo llevé el humor Por esos países Porque hemos recorrido Gracias a Dios Y nos No es actancia Porque ni Mario Suárez Ni Beto Parra Somos actanciosos Somos la humildad Hecha Cantante Y hecha humor Recorrimos esos países Y doy gracias A los periodistas Y a esos países Que me vieron Y que México por ejemplo Mario estuvo en México Estuvo en Puerto Rico Estuvo en Puerto Rico En todos esos países Que visitamos tanto Mario cantando Y yo En el humor Amigo de Pedro Infante Amigo de Pedro Vargas Que miren esos amigos Y dijo Pedro Vargas Dijo un día Mario Suárez Es el cantante El mejor cantante De Latinoamérica Y es muy agradecido Muy agradecido Muy agradecido Son palabras de Pedro Vargas El ruiseñor de las Américas Es una institución En toda la América Don Pedro Vargas Pero hablar de eso Que dijo Don Pedro Este Don Mario Decir que usted Para él era uno de los cantantes Los mejores cantantes Que había en Latinoamérica Sí Una persona como usted Que viajó Conoció tanto Porque yo dificulto Que en Venezuela Hoy en día Este con nosotros Entre nosotros Como es el caso de usted Una persona que Ha trabajado Ha compartido Con políticos Con deportistas Con artistas Ha padrinado A tantos personajes Que son ya Estrellas Y usted Todavía con nosotros Aquí En el Zulia En su tierra Que lo vio nacer Así que Esas palabras Que dijo Don Pedro Vargas ¿Qué sintió usted En ese momento Cuando Don Pedro Vargas El ruiseñor de las Américas Como le decían Se expresó así de usted Bueno yo usted Entonces vamos a A completar pues Las palabras Emocionadas Y muy sinceras Y las cuales yo agradezco Mucho de Beto Parra A recordar Como fue el comienzo Con Don Pedro Vargas Un amigo que yo tenía Y que le gustaba mucho Mi voz Cuando yo tenía Diecinueve años Este Y a mí me acompañaba Villo Yo iba A todas las fiestas Donde tocaba Villo Cantaba tres, cuatro, seis boleros Y cantaba para que la gente bailara Pero él le pagó Mil dólares a Pedro Vargas Que ganaba apenas Cien dólares En Radio Caracas Por una actuación Y él le pagó mil dólares Para que tuviera Pedro Vargas Le preguntó ¿Cuántas canciones Tengo que cantar? Y él le dijo Ninguna Don Pedro Usted se va a sentar Yo le atiendo Como usted merece Como un rey Y usted va a escuchar Una voz nueva Entonces Villo Prometa Cuando a las doce de la noche Llegó Pedro Vargas Entró Villo Y me dijo Vas a cantar Por el campeonato mundial Yo me asombré Cuando iba a cantar Por Pedro Vargas Y no quería hacerlo Pero Villo me obligó Y me dio un batutazo En la espalda Y me dijo Vamos por el campeonato mundial Rafa Galindo Que era muy buen compañero Me dijo Canta bien Mario Que yo estoy a tu lado Cuando yo canté Don Pedro Vargas Me puso cuidado Y me llamó Y me dijo ¿Cómo dice que te llamas? Le dije Mario Quintero Porque Mi padre Era de apellido Quintero Mario Quintero Está muy feo No me gusta el Quintero A ver Vamos a ver Había un cantante De moda mundial Que se llamaba Mario Lanza Americano Entonces yo le dije Que mi mamá Era Salas Y Suárez Pedro Vargas Dijo Mario Lanza Mario Suárez Mario Suárez Mario Suárez Te quedaste Mario Suárez Entonces Vete a Radio Caracas Mañana A las 9 de la mañana Que si le gusta El director Don Ricardo Espina Como me gustaste a mi En la noche Estás cantando conmigo Y así empezó Mario Suárez A cantar Me oyó Ricardo Espina Cuando me oyó Hablar Me dijo ¿De dónde soy vos? Yo le dije En Maracucha Y me dijo También soy Maracucha Yo soy hijo Del compositor De Brisa De Zulia Amable Espina Así es que Así empecé Con Pedro Vargas Y él dijo No aplaudían A los artistas Venezolanos Cuando cantábamos Cuando cantaban Y don Pedro Dijo estas palabras Voy a presentar A un joven Que algún día Llevará el nombre De Venezuela Como yo llevo De México Su voz no tiene Nada que envidiarle A cualquiera De nosotros Su nombre Mario Suárez Y si lo aplauden Como lo hacen Conmigo Les voy a quedar Muy agradecido Muy agradecido Y muy agradecido Quiere decir entonces Que en esta primera parte Del programa Quiere decir entonces Que fue Don Pedro Vargas Que le colocó Mario Suárez El apellido Suárez Y así quedó Para la posteridad Y así se conoce En Latinoamérica Se conoce En todas las Américas Ya estamos Vamos a hacer Una pequeña pausa En el magazine Beto Una pregunta Para la siguiente parte En México En México En Argentina Valora mucho Los artistas A medida que va A medida que va pasando El tiempo Mientras más viejitos Más lo valoran En el caso De Argentina En el caso De México Vos estáis luchando Vos estáis luchando Así es Vos estáis luchando Por la casa El artista Aquí en el Zulia Entonces vos me vas A responder En la siguiente parte ¿No? ¿Qué opinas vos Acerca del trato Que se le da Aquí a los artistas Como es el caso De Don Mario Suárez El caso tuyo Y de muchos otros Porque este programa Magazine Zuliano El eslogan es Resaltando Los valores Zuliano Así que vamos A hacer una pequeña pausa En el magazine Y ya regresamos Desde aquí Desde Río Limón Restaurarán al trompo Al lado de Nada más y nada menos De Don Mario Suárez Y Beto Par Que buen programa Estás viendo mi hermano Es el magazine El magazine Zuliano Exaltando siempre La musicalidad De nuestros artistas Con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar Magazine Zuliano Que buen programa Estás viendo mi hermano Es el magazine El magazine Zuliano Exaltando siempre La musicalidad De nuestros artistas Con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar Es un manantial de amor Que la pena de amor cura Un milagro de marfil Un prodigio de coral Un arca fina y sutil Donde se pierde el cristal Manda quien te verá ya jamás No te olvidarla Que para siempre eres presa Siempre tendrás Que besarla Porque tu boca divina A lo largo Puede ser cruel Es tan dulce Y cristalina Debiera de ser Todavía Ay Bien amigos Continuamos en el magazine Zuliano Aquí En este rinconcito venezolano Aquí en el estado Zulia En el río Limón Fuimos a buscar A Don Mario Suárez A la vía deportiva Fuimos a buscar A Beto Parra En la concepción Porque Nos agrada Lo que hacemos Porque son talentos Del Zulia Son personas que tenemos que Respetar Y que tenemos que admirar Te hice una pregunta Beto Parra En el pasado segmento Acerca de Los artistas Y yo te la voy a contestar ¿Cómo crees vos Beto Que se tratan los artistas Ya cuando llegan A una cierta edad Aquí en Venezuela? No, ni cuando muchachos También Es igual Desatendidos por completo Los artistas Aquí en el Zulia Yo estoy Yo estoy De hace años Que estoy con eso Por ejemplo Es un inmenso placer Estar al lado De este hombre De Mario Que ha llevado la bandera No de Venezuela Del Zulia Y agarró De Venezuela Y agarró Las dos banderas Y se la llevó Me pongo a conversar Con Mario Con Mario Con su esposa Elizabeth Mira Aquí hay una chuleta Que ahorita vamos a empezar A hablar de esta chuleta Hay cerca de 100 anécdotas Con personajes Y artistas distintos A nivel mundial Estamos hablando De presidentes Estamos hablando De deportistas Estamos hablando De políticos Estamos hablando De artistas en general Artistas, actores De cine Y toda la gente Que apadrinó Que son casi 100 Personajes que apadrinó 140 Y vamos a hablar De eso con Don Mario Pero Ahora bien Ahora bien No hay un artista Venezolano Que no haya tenido La atención de Mario Vamos a estar claros Por empezando Por Beto Parra Yo trabajé mucho tiempo Cuando él andaba con Lila Amador Lobera Y él me llevaba A los shows Yo trabajaba en televisión Pero Mario me metió Las manos Desde que llegué Habla también Del otro maracucho Que era muy buena gente Chucho Rodríguez De los Girajaras Ahora te voy a decir una cosa Con mi maestro Amador Bendallán Construimos la casa Del artista Pero hay otra cosa De que Mario viene También arrastrando La cadena Hasta una Una huelga De hambre y todo Cuando estábamos En la VAD La asociación de artistas De la escena Venezuela Pero entonces Con Amador Bendallán Ayudé a construir La casa del artista Cuando estaba Luz Inchi ¿Es cierto Mario? Bueno ahora estoy aquí Y Pancho Cariñosamente llamado así Por nuestro presidente Me prometió Que nos iba a ayudar Yo registré Está hablando Del gobernador Arias Cárdenas Arias Cárdenas Pero dice Pancho Que le dice Eso es confianza Que tenemos con Pancho Con el gobernador Arias Cárdenas Yo la llevo aquí En la solapa De la camisa Acabo de condecorarme En estos días Con el botón De la azulianidad Que eso hace mucho tiempo Que me la había Tenía que ver La gente te vio Mucha gente te vio En ese programa Pero lo que te pregunté ¿Qué pensáis? Muy desatendido Muy desatendido Precisamente hablé Con nuestro gobernador Con Francisco Javier Arias Cárdenas Cariñosamente Pancho Le dije Ve Pancho Vengo arrastrando Esta cadena Desde hace años Cuando le fui a pedir La casa del artista Con Oscar García Mario Suárez También constituía Otro valor nuestro Para no tener Un sindicato Sino una casa Una representación Artística Un sombrero De Mario Un disco De Felipe Pirela Una atención jurídica Eso es lo que yo quiero La casa del artista Zuliano De la escena Y ya lo registré Porque no me vayan A caer adelante Y me dijo Pancho Contá con eso Vamos a unir Yo le dije Ve Pancho Vamos a unir Dos casitas De interés social Y ahí Para que nos salga Más económica No, no Ninguna obstanciosa Una casa humilde Que lo vamos a hacer Beto Vamos a preguntarle A don Mario Hace muy poco O recientemente Cumplió año El Chepirito El Chavo El Bolaño Roberto 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 Bolaño Cumplió Usted compartió con él Ha compartido con él Pero compartí con Jorge Negrete Con Pedro Infante Con Cantinflas Hice siete programas Siete programas Hice con Cantinflas Cinco en Venezuela Y dos en México La pregunta viene Don Mario Porque a ese señor Le daba el puesto Que se merece en México Claro Es un personaje Que tiene un programa Que todavía Está actualizado Bueno En México Después de la presidencia De la república Lo más importante Que existe en México Es ser el presidente De la ANDA La Asociación Nacional De actores Y artistas Cantantes Músicos Etcétera Bolaño Ha sido presidente De la ANDA Que es el hombre Que está a la derecha Del presidente En el primero de mayo A la derecha Del presidente Estuvo Jorge Negrete Jaime Fernández Mario Moreno Cantinflas Y ahora Bolaño Y usted también En Venezuela Fue presidente De esa asociación De artistas De la asociación Venezolana de artistas Alfredo fue presidente Una vez Y yo era secretario De organización Ahí aprendí Y después fui presidente Dos veces Y Alfredo Zadel Y Héctor Cabrera Fueron la gente Que me ayudaba Que le me daba el frente Por cierto Hay una anécdota Muy bella Con un cantante Formidable De Venezuela Que tiene una voz Magnífica Este es un maestro De canto Y tiene un corazón De oro Que es Oscar Valencia Y hay una anécdota Buenísima de él Que la contaré En cuanto tenga oportunidad Vamos a hacer un programa Con Don Mario También Porque esta es una semana Que vamos a estar Haciendo programas especiales Don Mario Usted Hablando del tema De la casa Del artista Zuliano Este Fuimos en la casa De Beto Parra Y tiene un museo Un museo en su casa ¿Sabes? Usted está luchando Desde hace cierto tiempo Porque le entreguen Su casa Una casa digna Porque usted quiere Seguir aquí en el Zulia Y quiere Cuando ya usted No esté Cuando entre nosotros Quiere Estar aquí en el Zulia Para ese momento Lógico Por supuesto Le agradezco mucho Todas las luchas Que ha emprendido Y que está Emprendiendo Beto Parra Al respecto Para Solucionar Los problemas De los artistas Que son tantos Yo quiero tener Mi casa aquí Este Ya Francisco Herias Cárdenas Me lo ofreció Vamos a ver si me cumple Porque hay una cosa El chico Agregándole un poco El chiste A la cuestión Vamos a ver Hasta cuando Nos dan placas Y placas Y placas Yo tengo como 500 placas Que no hay Donde colgarlas Metro de placas No nos den tantas placas Denos facilidad Para vivir mejor Ahí Tenemos necesidad De muchas cosas Como todos los seres humanos Entonces Con gran facilidad Se nos quita Una 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 Ayuda Que nos dan Y entonces Se nos quita esa ayuda A mi Hace como 6 quincenas Que no me Que no me dan La ayuda Que me daban antes Bueno Yo tendré que vivir del aire Porque del aire También se vive Yo te voy a decir una cosa Yo voy a agregar Para que te doy Con el micrófono Quédate tranquilo Quédate tranquilo Que está ahí Está ahí Está ahí alteradito Sabes Sabes que 5 quincenas Tiene don Mario Suales Que lamentablemente Fundará Hay problemas en Fundará Hay una transición De gobierno Pero eso lo vas a decir En la siguiente parte Estamos haciendo este programa Con dos iconos Del Zulia Para el mundo Así que ya regresamos En el magazine Zulia Qué buen programa Estás viendo mi hermano Es el magazine El magazine Zuliano Exaltando siempre La musicalidad De nuestros artistas Con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar Para disfrutar Amigos de nuevo En el magazine Zuliano El programa que resalta Los valores Zulianos Y a mí a veces Beto me pregunta ¿Por qué vos metéis tantos viejos En ese programa tuyo En el magazine? Ya va, ya va Seguimos hablando ¿Por qué metéis tantos viejos? Bueno, a don Mario Le hicimos un pequeño homenaje Recuerdo yo Nos acompañó Víctor Alvarado Nos acompañó Carito Moreno Nos acompañó Oscar Valencia Sí, bello Oscar Valencia Moreno Víctor Alvarado El hijo Germán Así es Y grabamos allí Entonces, ¿qué pasa? A vos te fui a hacer un programa En tu casa Que viví bastante lejito Lejito, bebé Cerca Donde se devuelve el viejo Eso es lejito Y fuimos para tu casa Y te hicimos un programa ¿Por qué? Porque nosotros aquí En el magazine Zuliano Resaltamos los valores Y ustedes Son valores Que abrieron el camino Y usted es padrino De 140 venezolanos Sí Efectivamente, sí Cuando empecé a cantar Yo tenía mi nombre Como cantante solista Con orquesta Y cuando empecé a cantar La música venezolana Con los Torres Alveros Me votaron de Radio Caracas Votado Yo le dije Que yo lo que quería Era que se popularizara Esa música Me dijo Tú solo sí Con la orquesta Con Villo Y con toda la orquesta Pero con esa música Y con ese acompañamiento No Porque ellos tenían Le dan un nombre Así como de tercera categoría Los llamaban cañoneros Entonces tú no eres cañonero Entonces pasa a buscar Y sufrí mucho Porque pasábamos Andábamos en octobús Después que teníamos Cádira Estuvimos hasta en octobús Y pasábamos Por la Plaza Bolívar de Caracas Y la gente nos gritaba Eh, para esos llaneros ¿Dónde dejaron el caballo? Y nos pitaban Hasta que por fin Después de tantas luchas Abrimos el sendero Bueno, fíjate Lo que te acaba de decir Don Mario ahorita Que para mí es Mario Mario es Mario Mario siempre ha sido Mario De bien no sé cuántas Pero es que ya vosotros pasaste ya Beto Ya vos tenés más viejo que Mario Que don Mario Yo me lo pasé Sí, claro Yo me lo pasé Pero él sigue siendo El ahijado El ahijado soy yo Dame si te esto Me están debiendo también Como 17 millones de bolívares De la pensión A vos Tanto de la pensión de Mario Y la pensión mía Entonces ¿Con qué vamos a vivir nosotros? Sí Alcaldía No Alcaldía Es la parte donde está Digo Mencionado ¿No? Por la alcaldía Maracaibo Sí Y don Mario Pertenece Por el caldo Que no le paguen Fundagrave Bueno, esperemos que justo Montenegro Y toda la gente Que está a cargo Fundagrave Se haga cargo Del caso Y aparte No está hablando mal De nadie Aquí lo que se trata De resolver los problemas Y lo otro es Amigo nuestro Y compañero Injusto También le dicen Tinto a negro El amigo también Como dijo Mario Con el asunto Las placas Yo le pongo el humor Porque me tiene vivo Es el humor Así es El humor Bueno En esa casa Que me diga Pancho No me deis Placa Porque tengo más placas Que a la inspectoría Así Arreglar el problema De Mario Y el problema mío Pero el problema De todos A los artistas Porque yo no he pidido Para mí ¿A vos habéis visto Piedad para mí? Tengo más placas Que en el cementerio Yo tengo más placas Que en el cementerio Que la inspectoría De tránsito Porque en estos días Se cayó Un carro En el cementerio Que está ahí En el cuadrado Y hubo varios muertos Heridos Sí Hay muchas personas Que resaltan Los talentos El valor Zuliano Aquí Nos quedamos cortos Con este programa En el magazine Zuliano Porque estamos hablando Con dos Bueno Personas que tienen Anécdotas Vividas Y hablando De Wolfram La Razabal Medina Garita Usted fue Zastra De Medina Garita Sí Yo era Zastra Yo hice de todo A mí no me No me da miedo Confesar Que fui En aquellos tiempos Cuando estaba chiquito Más chiquito De Toparra Fui hasta Bungonero Una vez Un primo mío Llamado Roberto Estábamos vendiendo Periódicos Ahí frente a la casa De Simón Bolívar Y él me señaló A un señor muy elegante Que venía vestido de blanco Entonces yo tomé un paraguas Y fui Y se lo ofrecí al señor Y entonces me dijo No mijo Yo no compro el paraguas Le dije Yo no estoy vendiéndose Yo se lo quiero regalar Bueno ¿Cuánto cuesta el paraguas? Un fuerte Pero no me lo pague Yo lo que quiero es regalárselo Entonces yo Le regalé el paraguas Y él me hizo señas Con el paraguas Cuando iba unos 20 metros Más adelante Más Unos años después Unos 6, 7 años después Yo toqué la puerta De su casa Y Me salió él En batebaño Y me dijo ¿A qué debo el honor De la visita? Y entonces ¿Usted me conoce a mí? Claro Tú sales en la prensa Todos los días Porque eres el abejado De Pedro Vargas No Yo soy un niño Que una vez Le regaló un paraguas Tú eres el muchachito El paraguas Ahora soy yo Quien te admira a ti Pero me va a admirar más Cuando le vea este disco Este disco Pedro Vargas Me dio esta canción Con letra suya Para que yo la cantara Y se la traigo grabada Ese poeta Se llamaba Andrés Eloy Blanco Y la canción Era Angelitos Negros Nada más y nada menos Bueno Por eso es que Dicen Beto Don Mario Que los políticos pasan Pero ustedes quedan Y van a quedar para siempre Porque han hecho De su trabajo De su música De su talento Como en el caso de Beto Que la gente Los lleve en el corazón Y los mantenga presentes Siempre en su memoria El día de hoy Ya para nosotros Culminó Muchas gracias Beto Muchas gracias Don Mario Por estar aquí Y será hasta Una nueva oportunidad En el Magazine Zulia Chau